Luis Inqui Mojica es el delivery de la empresa o plataforma Péridos, ya que atiende el llamado de Jochi Batista, quien se desmonta de su carro, deja a su esposa y va a socorrer a sus hijas que estaban en su casa solas. Eso fue aquel fatídico viernes del diluvio. Ya todos ustedes saben cuál fue el desenlace lamentable de esa acción. Voy a comentar en otro capítulo sobre el tema de Jochi Batista y la reflexión que me quedó sobre eso. Ahora, quiero concentrarme aquí en este muchacho, en este delivery, porque ahora el público está pidiéndole a la empresa Péridos ya que se haga cargo a nivel, diría yo, laboral de lo que queda. Hay que establecer que en términos objetivos, estas empresas usualmente no hacen contratos normales o clásicos de tipo laboral, de que bueno, que te toca doble sueldo, que liquidación, vacaciones, etc. Es un asunto que estos jóvenes hacen en calidad de freelancer y que es posible, si vamos a estudiar el caso de las obligaciones que tenga Péridos ya, en efecto no le toque legalmente absolutamente nada de lo que le está exigiendo a la ciudadanía a esta empresa. Que le dé una indemnización a los familiares, si tiene esposa, que se haga cargo de los gastos del entierro, etc. Ahora bien, y esto no es por ser, digamos, alegre y buscar, digamos, ser el chico simpático con las masas. Es lo que menos soy. Ahora, analizando el tema en frío, yo veo que la empresa o la marca Péridos ya está obligada a ello. Porque si lo que se busca económicamente es ahorrarse unos recursos que legalmente no están obligados a desembolsar, en la práctica lo que va a ocurrir es que terminarán perdiendo más dinero. ¿Por qué? Por algo que en el mundo de los negocios llamamos riesgo reputacional. En otras palabras, en lo adelante, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En situaciones menos apremiantes que esas, pero delicadas, los deliveries que trabajan para Péridos ya no se sentirán motivados a tomar ese llamado. Eso va a afectar a la empresa de cara a los clientes finales. Pero en esa misma línea, el tema de que la empresa se manejó indolente ante este caso, va a dejar una imagen de la misma ante la población, ante la sociedad, que va a afectar la valoración que tiene, digamos, la sociedad sobre esa plataforma. Y eso se va a traducir en que la gente, consciente o inconscientemente, va a preferir otras plataformas que igual tendrán el mismo esquema, pero que no se han visto involucradas en un hecho similar hasta ahora. Y es ahí donde entonces el riesgo reputacional pasa de lo teórico a lo práctico, erosionando el valor de marca. Y esa erosión se traduce inmediatamente en pérdidas económicas. En otras palabras, bien hace, pedidos ya, en emprender algún tipo de acción humanitaria, no sé, pero una acción que venga a calmar el clamor de la gente. Si no lo hacen, olvídense. Ahorita, señores, sale una persona, un usuario X con un hashtag. Ya basta o de o basta ya, pedidos ya. Un asunto así, qué sé yo. Y aunque la marca pueda recuperarse en unos cuantos meses, en la práctica, cuando tiren los números, se van a dar cuenta que terminaron perdiendo más dinero que comprarle un ataúd a ese muchacho o que pagarle el entierro o que darle un desembolso de hibernización a la familia. Así de simple, así de básico, así de pragmático. El riesgo reputacional en el mundo de los negocios lo es todo. Porque si no tienes una reputación que vaya delante de ti, no tienes entonces con qué capitalizar, rentabilizar, sacarle dinero a tu marca. Entonces, esa plataforma, pedidos ya, es esa, ¿no? Es esa, no es la otra, es pedidos ya. Bueno, ellos tienen que pensar en eso, en el riesgo reputacional y olvidarse momentáneamente en que el tipo de contrato que tienen ellos con esos muchachos no los obliga a ese tipo de acciones. Pero ya en última instancia está el tema también de las personas que trabajan para la plataforma. O sea, que no solo es pensar en el cliente final, sino también en quien da el servicio por parte de la plataforma. También ahí el riesgo reputacional afecta mucho. Porque después de esto, si la marca como tal se ve ajena, distante o indolente, eso lo que va a hacer es que va a disminuir el interés inicial de una persona de ida, ser contratada allá, pero también va a disminuir la intención, la buena onda o el estímulo que tengan los que están actualmente trabajando en la misma. Miren, por ejemplo, un caso pendejo, un buen dominicano, en donde el riesgo reputacional afecta a una plataforma. El caso Uber del señor que en un Uber le robaron una cartera, un utensilio, un bulto, en fin, en el punto es que él va a reclamar a la empresa como tal. Uber se desliga totalmente del hecho. Y el drama termina en que él va a las instalaciones principales de Uber acá en el país y termina entrándole a martillazo. Señores, esta es la hora que Uber como tal no se ha recuperado del todo de un hecho tan, digamos, tan, tan, tan dantesco, tan bizarro, cuando la solución más rápida y al vuelo era ¿Cuánto tenía ahí? ¿Cuánto costaba eso? ¿50? ¿100? ¿60? Ya, salimos de eso. Pero no, el asunto, tenían que hacer que el asunto se diera a más y que la marca terminara siendo tendencia de la peor forma por una persona que fue a entrarle a martillazo al local principal. Y cuando la gente averigua por qué fue, la gente entonces se pone del lado del agresor y lo convierte en víctima. Porque aquí el agresor, si usted lo ve lineal, es el tipo que fue a entrarle a martillazos al local. Pero cuando usted lee, dice, no, espérate. Entonces ahí la gente hace causas comunes con él. Y eso afecta lo que he dicho, el riesgo reputacional de la marca, que es algo con lo que las empresas no deberían jugar y no deberían escatimar, desembolsar dinero a la hora de preservar su nombre y mantenerlo lejos de cualquier escándalo. Y eso es lo que le está pasando ahora a feridos ya. Cometerían un gran error si usan la excusa de que fue una situación totalmente aleatoria y que ellos como tal no tenían responsabilidad alguna porque nadie o al menos todos fuimos tomados de sorpresa con ese diluvio que cayó. Sería un error porque al final del día el resultado será el mismo. La marca se verá seriamente afectada. Y si ellos aún no me han entendido, se los pongo en síntesis. En situaciones extraordinarias, las decisiones tienen que ser siempre sensatas.